¡Suscríbete al canal! ¿Puño de trampas para osos? Eso suena que puedo doler. Me voy a decir. ¿Se acabas de comer? No me jodas. 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 Genial. No le gusta este sitio. Quiere volver a la base. O la iglesia. Échate menos la iglesia. Deja de quejarte. ¿Te quieres? Espero que la voz no vuelva. Mala. Muy mala. No me jodas. Mira, esta trampa funciona... Dos caminos. No me jodas. Cartuchos. Esa es una forma muy cuadrada para una puerta. No voy a ir por ahí. No he ido por allí, ¿verdad? Aunque esas bastardas se han ido para el otro lado. ¿Dónde está el amo? ¿Se fue? Doc será bueno esta vez. El casino... Elριos... El casino es el collar del viejo. Ah, mira que tenemos aquí Bueno, chico ¡Dog se está llenando! ¡Vola el ciclo en máquina! Muy bien ¿Has vuelto? ¿Por qué? Cuando reúnes los tres, como te he dicho, tendré más instrucciones para ti No antes Se me está acabando la... Estaciones de ensamblaje Los planos están almacenados en máquinas expendedoras con códigos de apertura Usan las fichas que hay por ahí como baterías Aleaciones y materias primas incrustadas en la carcasa Se parecen a las máquinas del Mojave Pero son dispositivos artesanales muy versátiles En el mundo antiguo una comodidad Ahora... Ahora un medio de supervivencia Las fichas le suministran energía Selecciona una opción en la pantalla holográfica El dispositivo lo ensamblará Entonces vete Muy bien Es que no sé si llevarte conmigo Vete conmigo porque este revolver nace una puta mierda Espero que la voz no vuelva Mala Muy mala ¿Cómo Doc volvió a la caza? Por Lou Doc empieza a tener a... Este tío se tiene que quedar conmigo Pero vamos Nos está llenando Bueno Pues dónde conmigo está mi siguiente objetivo Espero que la voz no vuelva Mala Muy mala El distrito residencial Recibo señales cerca de tu ubicación Detonadores Cuidado con las trampas ¿Dónde está el amo? ¿Se fue? Doc será bueno ¿Dónde está el amo? Trampas de gas Holy shit Espero que la voz no vuelva Mala Muy mala También voy a tener que subirme la habilidad de explosivos Oh, hello there Si quiere venir que venga La 9 milímetros no hace más daño 16 reparada Y esta Y esta Y esta Esta dije que la he parado también 24 24 Vamos a tener una puta mierda La cantidad de apertura Es una pedaz ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Wow! 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 ¡Holy fuck! ¡Esa trampa me ha dejado para la gastriculada! ¡Holy shit! ¡Ah! ¡Esto está listo! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre colega! ¡Otra vez! ¡Eso ya es por gusto! ¡No me jodas! ¡Tragó algo malo! ¡Sabe como a cables quemados! ¡Me cago en todo chaval! ¡Me cago en todo chaval! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡¡Mucho hambre! ¡Mucho hambre! ¡Está muerto! ¡Ay mierda! No le gusta este sitio. Quiere volver a la base. Milímetros. O la iglesia. Échate menos la iglesia. ¿Dónde está el amo? ¿Se fue? Doc será bueno esta vez. Ojos pican. Por dentro ruge. Es que ahora haces poesía. Ahora es cuando según termine de hacer eso, me encuentro con otra trampa explosiva y vuelo en pedacitos otra vez. Por dentro ruge. Ok. No. 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 Por dentro ruge Espero que la voz no vuelva Mala Muy mala Joder, mirá donde tenía las grenades Nos ha jodido que vuela por los aires Es que ya no me afirmo de nada No le gusta este sitio Quiere volver a la base O la iglesia No tiene ahora collarín de muñeca Doxy que está Andando a quien sin que lo vean Ojos pican Nunca debí transmitir la señal de radio Espero que la voz no vuelva Mala Muy mala ¿Qué turista más toca huevos? Se van a enterar estos Aquí van a pagar justos por pecadores Por dentro ruge Siéntate y hablaremos El sierra madre Una verdadera maravilla, ¿no crees? ¿Fue ella quien te invitó? Quizá no oíste su voz en la radio Despertaste sin saber dónde estabas Como los demás Por lo menos has vivido para contarlo Por cierto No se te ocurra levantarte Ni moverte por muy incómoda Que te parezca la silla El cojín solo es de adorno Más vale que tenga una carga limitada Si no, moriremos los dos Pareces bastante manitas Tu mami debe de estar orgullosa Es una pena Si se te ocurre levantarte Sin mi permiso Haré que ese cojín Te reviente el culo En mil pedazos Y decore las paredes De Gotelé Así que Mejor hablamos De buen rollito Y terminamos nuestra conversación Sin malentendidos Estamos Por medio Bueno Me guardaré las preguntas Para el final He echado en falta Un público entregado Que trabaje en el mundo del espectáculo No significa que sea corto Mi corbata está pitando Y sé lo que significa En cierto modo Estoy en el ajo No quiero saber nada De todo esto Si me pringas Aquí va a haber Más que palabras Así que pase lo que pase Si estás en esto Tendrás que obedecer Mis órdenes Vamos a cooperar Así me gusta Ahí has hablado Me gustan las apuestas Pero jugar con ventaja Siempre tranquiliza Si estás aquí Con quien yo creo Mejor que estés De mi parte Que de la suya Digamos Que soy una apuesta segura Tú quieres vivir Y yo Lo que hay en el madre Así de fácil Vale ¿Nos vamos a la fuente? Espera Espera un momento No pienso ir solo A ninguna parte Sé lo que hay ahí fuera Por eso he plantado Un campo de minas Escopetas Y explosivos Hasta este pequeño salón Así que Vamos juntos O no vamos Cuando sea el momento De colaborar Colaboraré No voy a ir por libre En esta ciudad Eso te lo aseguro Vale ¿Puedo ir en plan listo y yo? ¿O puedo hacer más? Sí, eso es cierto De acuerdo Voy a por unos botes de humo Te veo en la fuente No hay que recorrer Todo el camino de vuelta Hay un atajo ¿Lo sabieres? Hay que atravesar la nube Si voy con vosotros Podré ayudaros Siempre y cuando No hayáis forzado la cerrada Irresistible ¡Suscríbete al canal!